Los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama y Mitt Romney, se enfrentan hoy en un segundo debate televisivo con vistas a los comicios del próximo 6 de noviembre. Expectativas por el segundo debate entre el presidente y candidato a la reelección, Barack Obama, y el empresario republicano Mitt Romney, que tendrá lugar este martes en la ciudad de Nueva York, luego de que el primer encuentro televisivo entre ambos dejó al opositor en ventaja. Según los sondeos posteriores al duelo cara a cara en Denver, el desempeño de Obama fue flojo y el de Ronney marcó un ascenso. A tan solo tres semanas de los comicios del 6 de noviembre, frente a un desafío público que pudo ser clave, Obama dedicó los últimos tres días a preparar en Virginia su exposición mientras el republicano siguió su campaña en Ohio. Voceros del presidente afirman que se mostrará más firme y agresivo, marcando las diferentes visiones del país que tiene con su rival y apuntará a Ronney por su pasado en una empresa de inversiones y sus polémicos comentarios entre el 47% de votantes que no pagan impuestos y dependen del gobierno, menospreciando al electorado que apoya al demócrata. Un sondeo publicado este martes por el diario The Washington Post indicó que Obama tiene una intención de votos del 49% y el ex gobernador de Massachusetts del 46%, marcando un virtual empate sobre el cual el voto latino será una vez más el decisivo.